Ojo, porque la Fiscalía Europea va a investigar estos contratos de Armegol con la trama porque podría tratarse de fraude con fondos europeos, Bea. Pues no solo la Fiscalía Europea, también la Fiscalía Española debería hacerlo porque en nuestro Código Penal dice en el artículo 308 que cuando se obtienen subvenciones de entidades públicas, incluida la Unión Europea, por encima en este caso de 100.000 euros, hablamos de millones de euros, y se falsean las condiciones necesarias para esa subvención, como es no decir que sean desfectuosas o se ocultan lo que hubiera impedido la concesión, se comete un delito de fraude a las subvenciones, cuidado que son penas en España, hasta 5 años.